Buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa del Grupo Municipal Vox. Voy a comenzar dando un titular. Vox evita con su abstención un gobierno socialcomunista y una mayoría de izquierdas para gobernar en Valdepeñas. Ayer el Pleno fue calentito, como pudisteis ver, tanto Unidas por Valdepeñas, Podemos e Izquierda Unida, como el Partido Popular atacaron a Vox por las decisiones que tomamos en el Pleno Extraordinario de Julio y por no unirnos a la cuchipandi que han montado entre ambas formaciones políticas. Primero, el PP propone a Vox que hagamos alcalde al candidato de Unidas por Valdepeñas, al señor Parrilla, porque, palabras textuales, era la única oportunidad que, según el PP, iba a tener este señor de ser alcalde y de quitar a Jesús Martín. Pasar del purgatorio al infierno. Supongo que si hubiéramos aceptado, el señor Parrilla hoy sería alcalde, el comunismo hubiera gobernado por dos años Valdepeñas y luego el PP otros dos años, y nosotros, pues a regalar votos, cosa que no hemos hecho. La verdad es que ya no sabemos de los 17 PP, 17 PP que son en toda España. Pretendía que Vox apoyara sus alegaciones a distintos puntos del Pleno y no sabemos, como digo, de los 17 PP que hay en España, a cuál pertenece la señora Cándida. Pero, habiéndolo visto, ni al centro, ni al centro derecha, ni al centro centrado, ni al centro izquierda, más allá de este último, sí. Bueno, pues eso, ambas formaciones, Podemos y PP pretendían que Vox apoyara sus alegaciones a distintos puntos del Pleno. Todo ello, y meto la mano en el fuego y no me quemo, probablemente consensuado entre ambos hace más de una semana. Bueno, pues, pero no era mejor pasándolas el día anterior, el domingo, a las 8 de la tarde, donde los concejales de Vox, cada uno estaba con sus familias, y era imposible reunirse para poder llegar, estudiarlas y poder aprobarlas, ¿no? Bueno, yo lo que quiero es que, de una vez por todas, tanto a Unidas, por Valdepeñas, como al PSOE, como al PP, se le meta en la cabeza que Vox es un equipo y aquí trabajamos como tal. Y esta portavoz no toma decisiones unilaterales como hacen otros. Luego nos dicen que, con esas alegaciones referidas a los sueldos de los liberados socialistas, están ahorrando más de 100.000 euros. Bueno, pues, ahora Antonio, cuando es el que lleva las cuentas, os explicará cómo no es así. Todos conocíamos la oferta de gobierno que el PSOE había ofrecido a Podemos, porque estos lo habían dicho, pero lo que no sabíamos es lo que Podemos pedía al gobierno de Jesús Martín. Por un lado, en el Pleno piden, junto al PP, reducir sueldos a los seis liberados del PSOE. Y cuando ellos se reunieron, me refiero a Podemos con el alcalde, le pidieron tres o cuatro liberaciones. Dos concejales, un jefe de prensa para ellos solitos y creo que también un asesor. Luego se les ocurre la genial idea que somos tres concejales de, en las comisiones informativas, ponernos a la altura de Podemos. Ellos tienen dos concejales, nosotros tenemos tres, nos corresponden dos. Además de suprimir los toros en Valdepeñas, que según comentó Jesús Martín, habían dicho, a ver, no es que haya mucha correda de toros en Valdepeñas, pero bueno, es lo que quería Podemos. Y no dar subvenciones a las hermandades. Otro objetivo, el objetivo principal era acabar con nuestra cultura y nuestras tradiciones, típico de Podemos, desde arriba hasta abajo. Ahora se llaman SUMAR, lo digo para que la gente lo sepa y sepa quién no debe de votar, para no perder nuestra cultura y tradiciones. Y tienen las santas narices, la cuchipandi, de decir que no nos ha dado a Vox, que qué nos ha dado el PSOE a Vox, no nos ha dado nada, absolutamente nada. Ni dinero, ni nada de nada. Nosotros creo que tenemos sentido de Estado y lo más importante para nosotros era que no hubiera un gobierno socialcomunista y que no hubiera una mayoría de izquierdas. Ahora bien, ¿qué pensamos nosotros? Pues que vos has salvado a Valdepeñas de lo que acabo de comentar, de un gobierno socialcomunista y de una mayoría absoluta de izquierdas, con lo que ahora el gobierno de Jesús Martín, y lo dije al final del Pleno, tendrá que aceptar mociones o propuestas de todos los grupos de la oposición en esta legislatura. Eso se llama democracia y lo ha votado el pueblo de Valdepeñas. A nosotros sí no nos importan los valdepeñeros, claro que sí. Pero no solo eso, Vox siempre ha dicho que apoyará a todas y cada una de las propuestas que sean buenas para Valdepeñas. Lo dijimos en la anterior legislatura. Vengan de quien vengan y lo hicimos, cosa que nosotros hicimos buenas propuestas y nadie nos las aceptó. Querían ambas formaciones políticas celebrar plenos en agosto. Todos sabemos que agosto es inábil, administrativamente hablando. Y crear una nueva comisión informativa supone más dinero en gasto político, más gastos a sumar a la oferta que ellos proponían. Y encima, una comisión informativa, que yo sí que estoy de acuerdo en esa comisión informativa y lo hemos dicho muchas veces, del ROM, para hacer un ROM entre todos y consensuado. Pero era otra comisión informativa que había que cobrar más gasto político. Lo que nosotros siempre dijimos en campaña electoral era que si esta que habla hubiera sido alcaldesa, yo hubiera liberado a dos concejales de las concejalías más importantes, porque para eso están los técnicos también, para ayudar al Gobierno, y al alcalde. Yo al alcalde, nosotros siempre hemos dicho que los alcaldes tienen que cobrar la responsabilidad que tienen de gobernar una ciudad, tienen que tener un sueldo, claro que sí, nunca nos hemos negado. Pero claro, hay quienes para ellos sí y para los demás no. Eso no es así. Bueno, pues a las alegaciones presentadas por PP Izquierda Unida, nosotros si nos hubiera el PP llamado para decirnos vamos a hacerlas conjuntamente, a lo mejor hubiéramos hecho esa propuesta, la que nosotros teníamos para hacer. Y bueno, pues yo creo que les falló el subconsciente, porque cuando hicimos los números, hicimos dos columnas, al final la suma del gasto de 300.000 euros del PSOE y lo que hicieron PP y Unidas por Valdepeñas salía bastante más caro. La suma que hicimos, si hubiéramos aceptado, si se hubiera aceptado hacer plenos en agosto y las comisiones informativas, que quede claro, era de 330.000 euros. En fin, que Vox es Vox, PP es PP, Unidas por Valdepeñas es Unidas por Valdepeñas y PSOE es PSOE. Y ahora os voy a dejar con Antonio para que os hable de números, que lo hace muy bien y nada, cuando quieras Antonio. Buenos días y muchas gracias por estar acompañándonos aquí al Grupo Municipal Vox. Bueno, antes de nada felicitar a Pilar, que nos acompaña como nueva concejal de, aunque ya la conocéis, de Grupo Municipal Vox y nada, pues a nuestra portavoz María Dolores. Vamos a ser, degranar un poquito el pleno de este lunes, de este lunes 10 de julio y de una forma, pues vamos a ir un poquito más a números, porque yo creo que Lola ha explicado muy bien, pues todo el trasfondo político, que pues al final como hay partidos políticos, por desgracia, lo vemos por desgracia, que venderían su alma al demonio, pues al final por un sillón y evidentemente pues nosotros tenemos nuestra integridad. Y lo llevamos demostrando cuatro años en la anterior legislatura y yo creo que Lola pues lo ha explicado fantástico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un poquito más la parte ahora técnica también para que vean por qué en unos sitios nos hemos abstenido y en otros pues a lo mejor hemos votado en contra o a favor. Uno a favor creo que no hemos sido en ningún punto. Y bueno, lo primero es que efectivamente lo del punto 2 al punto 6 pues fueron diferentes doacciones de cuentas, como bien saben los ciudadanos de Valdepeñas, las doacciones de cuentas básicamente es información que se da pues al pleno, es una forma de informar a los grupos municipales y también de esa forma informar a la ciudadanía. Y en este caso pues no, las doacciones de cuentas pues no se debe de votar, ¿no? En estas doacciones de cuentas, pues lo que es el señor alcalde, pues nos informó pues de los tenientes de alcalde, de los miembros de las juntas de gobierno local, también de las atribuciones del alcalde y de los concejales, de las atribuciones también del alcalde en las juntas de gobierno local y también de la constitución de los grupos políticos. Como he dicho, las doacciones de cuentas básicamente es dar esa información al pleno y también a la ciudadanía y no se votaron. Luego pues tenemos esos cuatro puntos de los que estamos hablando que en este caso sí se votaron y los que vamos a extendernos un poquito más, en la que, bueno, pues como bien ha explicado mi compañera Lola, la parte política, pues vamos a darle un poquito más los números pues para que veamos realmente qué es lo que se pedía y, bueno, porque en este caso pues dijimos que sí o dijimos que nos abstruimos, ¿no? Bueno, en el punto número siete, que es la determinación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de pleno, pues, bueno, en este caso, voy a empezar con la enmienda que es lo primero que tocamos, que fue la enmienda de Izquierda Unida. No nos parecía una enmienda descabellada, es decir, no nos parece una enmienda mala. Es cierto que no estábamos de acuerdo con ella, no nos parece necesaria. Es un gasto innecesario. Estamos hablando de que si se hubiera aprobado, tal como ellos decían, pues estamos hablando de 500 euros por sesión, somos 21 concejales y si no me se me va a la cabeza, pues no sé, lo tengo yo por aquí apuntado. Pero bueno. Una barbaridad. Pero una barbaridad, mira, pues al final son 4.200 euros que nos hubiéramos gastado solamente por ese pleno que muchas veces, pues, está vacío de contenido, como bien explicó mi compañera Lola en el pleno municipal. Durante la legislatura pasada, pues, en agosto solamente se hizo un pleno extraordinario y, evidentemente, este era un gasto innecesario, como hemos dicho, 4.200 euros, muchas veces, ¿para qué? Para nada, para aprobar el acta. Además, nosotros, del grupo municipal Vox, la reflexión que hacemos también, y en este caso también la reflexión es muy buena por parte de nuestra portavoz, es que, vamos a ver, la primera semana de agosto, siempre que yo sepa, es fiesta, por lo tanto, normalmente, por lógica, el pleno se pasaría a la segunda, como mínimo, a la segunda semana de agosto, por lo tanto, partiría un mes que no es un mes de trabajo para muchas Administraciones, creando, pues, toda la parte que toda la parte administrativa estuviera funcionando y, realmente, pues, creemos que es un mes que no se debería de haber esa sesión, no solamente por el ahorro económico, sino, además, porque, como hemos dicho, históricamente, pues, está vacío de contenido y, además, como estamos diciendo, pues, debido a las fiestas de Valdepeñas, pues, posiblemente, pues, haríamos que se pasase a la segunda, tercera semana y eso, pues, evidentemente, es estropear muchas veces, pues, vacaciones de muchísimos técnicos, muchísimos funcionarios y, bueno, pues, se puede perfectamente… Ah, 10.500 euros, perfecto, mira, me lo ha corregido María Dolores, pues, al final son 10.500 euros, solamente ese pleno, para nada, para nada. Por lo tanto, no nos parece una mala enmienda en el aspecto de que no es descabellada, pero no estamos de acuerdo con ella. Con respecto a la pericidad de las sesiones, ya dentro del punto, pues, miren, lo que se propuso fue lo mismo que la legislatura anterior y, de ahí, poquito que hablar, estamos de acuerdo, bueno, pues, no tiene mucho más tema, ¿no? Si pasamos al punto 8, pues, lo mismo, vamos primero a empezar con la enmienda del Grupo Municipal Popular y, en este caso, sí, nos parecen unas enmiendas, pues, chusqueras, que ve que no tiene otra. Igual que la enmienda de Izquierda Unida, no estamos de acuerdo, pero no nos parece mala, pero en este caso, pues, fíjense, son enmiendas que, basándose en economizar, que no se economiza para nada, porque, entre otras cosas, se aumenta la cantidad que se pagan a los concejales en pleno, se pasarían de los 4.200 a los 10.500, que se me decía Lola, es decir, se aumentan las sesiones, además de metiendo la de agosto. En esta enmienda, lo que pretenden, básicamente, es vaciar de contenido, quitarle importancia y desprestigiar lo que son las comisiones informativas. Para que nos entiendan los ciudadanos, las comisiones informativas son súper importantes. Si la sesión de pleno es el examen, por analogía, las comisiones informativas es ir a clase y hacer los ejercicios con el profesor. Claro, nosotros, por experiencia, es que durante estos cuatro años anteriores hay muchos grupos municipales que las comisiones informativas no hacen nada. No hacen nada. Entonces, además, se lo tienen que preguntar a los que van a las comisiones informativas, ¿a qué hacen ustedes? La mayoría de veces no hacen nada. Entonces, claro, como no hacen nada, no le tienen respeto. Pero las comisiones informativas son muy importantes. Es el control previo al pleno. Entonces, claro, como las quieren desprestigiar y como no le dan importancia porque no trabajan y son unos vagos, pues entonces dicen, bueno, como dijeron en el pleno, yo con un concejal me conformo. Es decir, estamos tratando temas fiscales de deuda, de acciones de cuentas, inversiones millonarias en infraestructuras y queremos resolverlo, nada, en cinco minutos y que, bueno, pues si un concejal va y el que menos entre, mejor. Pero es que esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, vemos que es una enmienda que yo quiero que echa pucera. Por supuesto, por supuesto lo que decía mi compañera Lola, es que a nadie le cabe en la cabeza que si quieres que apoyemos una enmienda, me escriba un domingo a las nueve de la noche. Por favor, somos gente seria. Es decir, ¿esto qué lo han hecho? ¿El domingo a las doce de la mañana con la calor? Es que, a ver, no, porque ellos tenían una estrategia que yo ahí no me voy a meter en la estrategia del partido y querían involucrar a Vox, además de una forma torticera, porque como ellos van de la mano de los comunistas, pues quieren involucrar a Vox diciendo, bueno, ya sí. No, no, esto, si quieren ustedes que nos sentemos, nos sentamos y le hacemos de algo serio. Pero, evidentemente, esta enmienda no era para nada seria. Evidentemente, una de las cosas que se quería hacer era, como bien ha dicho Lola, pues quitar, por ejemplo, representación de grupos políticos como Vox. Pero si en las comisiones informativas vamos a trabajar y a controlar y a fiscalizar los informes que se están pasando para pleno, entonces, bueno, pues al final todo a partir de ahí no tiene ningún sentido. Evidentemente, una de las cosas que quieren hacer en esa enmienda, que luego sale en el siguiente punto, es bajar la retribución. Pero bueno, es una retribución mínima de 100 euros por bajarla a 15. Bueno, pues evidentemente, como no le dan ningún valor porque no trabajan y son unos vagos, pues evidentemente dirán, bueno, pues que nos dé para el café de después, ¿no? Claro, luego fíjense, estos son los números. Sin embargo, ellos querían pasar de 500 euros, de 300 euros que se paga por pleno a 500. Es decir, los 500 euros, esos 200 euros de subir implicarían 50.000 euros más al año. Bueno, 50.400. ¿Eso es el ahorro que ellos pretendían? 50.400 euros más al año solamente por plenos. Claro, dicen, no, pero quitamos de las comisiones informativas. Claro, están haciendo el truco este de cubilete de las gallinas que entran por las que salen, pero ese discurso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el punto, en las creaciones de las comisiones informativas, pues miren, nosotros más o menos no nos estábamos de acuerdo porque evidentemente la forma en la que Vox, pues ya me paso a lo que es al equipo de gobierno, Vox seguramente organizaría las comisiones informativas de otra forma, pero evidentemente tampoco estamos en desacuerdo y por eso nuestra abstención. Nuestra abstención en este caso es la creación de las comisiones informativas. Pero bueno, una cosa es que no estemos de acuerdo al 100% con el equipo de gobierno nos abstengamos y otra cosa es, pues el panfleto que nos hizo llegar y además, pues, es que a las nueve de la noche, es que no tiene ningún sentido. Bueno, y ya por último, lo que corresponde al expediente de los cargos públicos, lo que es la remuneración tanto de alcaldía como en este caso de los liberados del equipo de gobierno. También el pago de las comisiones informativas y las juntas de gobierno local. Bueno, aquí lo ha comentado muy bien mi compañera Lora. Nosotros estamos completamente de acuerdo en el que un alcalde tiene que ser remunerado y más de una ciudad como Valdepeñas que maneja un presupuesto de 33 millones de euros. 33 millones de euros que ellos querían, pues, con todos mis respetos, que gane más un empleado de una inmobiliaria y lo dice alguien que trabaja en una inmobiliaria, pues que el señor alcalde. Pues mire, el señor alcalde ya no estará de acuerdo con quién es el alcalde, pero tiene que tener un sueldo equiparable a su responsabilidad. Entonces, alguien que maneja un presupuesto de 33 millones de euros no puede tener un sueldo de un señor que trabaja en una inmobiliaria. Pero eso es de sentido común. Lo que pasa es que cuando vamos con propuestas torticeras, pues evidentemente estamos con estas cosas. Si luego nos vamos a lo que es a los gastos, al gasto que corresponde al equipo de gobierno de las personas liberadas, nuestro grupo municipal lo que fue, se fue a los presupuestos del año anterior y vimos que el incremento, es cierto que hay un liberado más, pero el incremento de este equipo de gobierno con un liberado más correspondiente o en relación a la partida correspondiente a los sueldos deliberados de años anteriores, pues era prácticamente la misma, ¿no? Subía muy poquito. Entonces, claro, ¿cuál es el ideario del grupo municipal? ¿Qué va a ser hoy y siempre? Evidentemente, lo primero es eliminar gasto. Nosotros creemos que el primer paso es eliminar gasto para poder bajar impuestos. Eso es nuestro ideario. Claro, sabemos que eso es difícil y más cuando hay un gobierno socialista en el equipo de gobierno, ¿no? Pero bueno, que contengan el gasto yo creo que ya es un éxito. Que contengan el gasto ya es un éxito. Evidentemente, el siguiente paso es bajarlo. Y para eso va a estar Vox, para pedirle al equipo de gobierno que tienen que debajar gasto para ahorrar impuestos. Pero ya solamente que no hagan un gasto expansivo y, ojo, y ahora vamos a dar números. Cuando hablan, y esto lo dijo muy bien la portavoz, cuando hablamos de gobiernos en coalición se dispara el gasto en sueldos. Solamente tenemos que ir a los tres liberados de izquierda unida que quería incluir en el equipo de gobierno, los tres liberados eran 100.000 euros más. Pues entonces, de esos 227.629 pasaríamos a, aproximadamente en números gordos, pues a 330.000 euros. Pero claro, si le sumamos también los 50.400 de los plenos, o sea, sumamos y seguimos. Solamente tenemos que ir a la caza de San Juan. ¿Cómo se ha disparado el gasto en políticos? Todo gobierno de coalición, todo gobierno de coalición dispara gasto en política. Por lo tanto, nosotros viendo el expediente, viendo que las comisiones informativas siguen como la legislatura anterior y la Junta de Gobierno local, que por cierto no se cobran siempre que estén liberados, y los plenos se mantienen en la misma cantidad, pues evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con quién es el alcalde, no estamos de acuerdo con quiénes son, en este caso, los concejales liberados, no estamos de acuerdo, no es nuestro Gobierno. Por lo tanto, en este caso no lo apoyaríamos, pero por otro lado queremos ver que por un lado hemos controlado el gasto, esa coalición con la izquierda, en este caso con Podemos o con Izquierda Unida, o como se llame, que ya me he perdido, pues conseguimos que no se dispare y evidentemente incluso que se haya controlado, que para nosotros es un éxito en estos tiempos en que las coaliciones son muy normales y que las coaliciones llevan al disparar el gasto. Entonces, bueno, de ahí nuestra abstención y, por supuesto, a nivel político, como bien ha dicho mi compañera Lola, pues hemos frenado en este caso que entrasen los comunistas en Valdepeñas con todo su repertorio ideológico. No sé si tenéis alguna duda. Una pregunta. Sí, una pregunta. El Partido Popular ha hecho esta mañana muchas cosas que tiene pruebas de que Vox ha estado informado y convocado a reunirse con el RP en distintas ocasiones y en todo momento va a tener que plantear ciertas cuestiones. Vamos a ver. A nosotros, el día que hubo reunión con el alcalde de Valdepeñas, a mí me llamó Jesús Martín, tal que un viernes yo no podía reunirme porque, bueno, por temas que no podía reunirme y el lunes me dijo, bueno, pues el lunes nos reunimos. Yo me reuní con él el lunes por la mañana y yo no escuché y punto. Y me fui. Y cuando, por la tarde, se ve que se reunió con el señor Cándido, también del PP, y el señor Cándido a mí me llamó para contarme. Señor Cándido, no la portavoz Cándida. Y a partir de ahí, el único mensaje de WhatsApp que yo tengo es de Cándida III, el... Os lo voy a decir, que lo tengo aquí. A ver... Pero no hablé con Cándido III, con Cándido Simarro, qué lío, con Cándido Simarro de reunión. Él me comentó lo que le dijo Jesús y yo lo que me dijo a mí y era lo mismo. ¿Vale? Pero luego, Cándida... Un momentito. El sábado... El sábado... Sí. El sábado... El 12 de junio... No, perdón, el 12 de junio no. El sábado. El sábado, perdón, lo tengo aquí. El sábado. Bueno, pues me envió un mensaje diciendo buenas tardes, mañana por la tarde, el domingo, me gustaría si puedes hablar contigo. Vale. Pues yo le dije mejor mañana por la tarde, que estoy liada con la oposición. Estoy preparando una oposición y estoy liada y mañana tengo el último examen. Entonces, ella el domingo a las 20.07 me dice buenas tardes, Lola, te envío como que damos las enmiendas para que las estudiéis del día anterior. Yo le dije que sí, que me mandara lo que hicieran para nosotros, para verlo. Me mandó las enmiendas y... A las 8.08 de la tarde. Este señor no estaba localizable, esta señora tampoco. Y, lógicamente, no podíamos estudiarlo en menos de 24 horas. Es que es de cajón. Y, de hecho, lo reconoció ya en el Pleno, que nos la había mandado a las 8 de la tarde. Oye, si ellos trabajan a marchas forzadas... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando en un grupo municipal se trabaja de forma unilateral, las cosas se hacen más rápidas. Pero cuando te tienes que reunir con tu equipo para tomar decisiones, se tarda un poquito más. Entonces, no. A mí nadie me llamó la semana pasada para decirme, vamos a reunirnos los dos y vamos a hacer esto. No. Y yo sé, yo sé, porque lo sé de buena tinta, que aunque Caldi me dijo que las iba a hacer por la mañana las alegaciones el domingo, ya llevaban una semana hechas. Y consensuadas con Podemos. Y eso no lo van a poder negar. Porque eso es cierto. ¿Vale? Entonces, que no venga a decir ahora, que me han dicho de reunirnos, que tal. No. Yo con el señor Cándido, sin embargo, lo único que hablé fue lo que hablé con Jesús Martín y lo que él habló con Jesús Martín. Que, por cierto, ellos comieron juntos y yo no. Yo vine al despacho, estuve un ratito, escuché lo que me tenía que decir y me fui. ¿Qué te refieres a la reunión que mencionabas desde el Partido Popular que habías mantenido vos y el equipo de gobierno, cuando la de la Guardatán, el día 4 de la semana pasada? Entonces, tú dices que de esa reunión Vox no... Yo no, yo no... No, 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 yo escuché... Se lo podéis preguntar al propio alcalde, que te lo va a decir. Yo salí de esa reunión escuchando solo. No hablé absolutamente nada. Ni he pedido nada, por supuesto que no. Para nada. Pero ¿sabéis qué? Que con esto Vox ha descubierto que podemos pedir cosas después, pero no para nosotros, para el pueblo. Lo que dije ayer en el Pleno, se lo dije muy clarito. Lo tenemos en nuestras manos. Vamos a ser inteligentes. Vamos a presentar mociones, propuestas... Que puede aceptarlas o no. Pero a lo mejor las acepta. Pero buenas para el pueblo, no para nosotros. A título personal, no. A título del pueblo. Eso que quede muy claro. Cosa que otros hubieran hecho más a título personal. Yo no he pedido nada. Vox no ha pedido absolutamente nada. Y Jesús Martín tampoco nos ha ofrecido absolutamente nada. Eso está más claro que el agua. Si ellos se inventan las cosas y mienten, es su problema. Nosotros no mentimos. Ahora, ¿que es una oportunidad para que Vox trabaje en el sentido de presentar mociones y propuestas que tengan que aceptar? Pues sí. Eso sí. Pero, de verdad, que no hemos pedido nada y no nos han ofrecido absolutamente nada. De todas formas, si nos hubiera ofrecido algo y hubiera aceptado algo, constaría en... En el expediente, ¿no? Me refiero al dinero, al dinerito. ¿Qué es lo que otros han pedido? Otros nada. No, sí sabemos por dónde... Sabemos por dónde vamos. Gracias a Dios tenemos los pies en la tierra y sabemos por dónde vamos. Y lo hemos dejado muy claro, ¿eh? Nosotros no hemos ocultado absolutamente nada. Y si veis el final del pleno, lo mismo que digo, que lo tenemos en nuestras manos. Vamos ahora a actuar como personas serias, como grupos políticos, con sus cosas, para ponerlas en la mesa. Y a ver qué pasa. Señor, ha citado hace un minuto que la liberación es propuesta por el rique de la Unidad Podemos. Hubieras puesto un incrementario de gasto en 100.000 euros. ¿Tenéis constancia de la financiación que pedían? No, no, no. Lo he dicho... Más o menos viendo las liberaciones que están, que la mínima está en torno a 35.000 euros. Sabemos, sabemos que las negociaciones eran tres liberados. Eran los dos concejales actuales y un liberado de jefe de prensa. Nos ha llegado incluso la información, pero eso ayer no se dijo. Y, por lo tanto, yo voy a decir lo que se dijo ayer en pleno y no lo negaron. Porque también nos llegó la información de que incluso querían un cuarto. Pero nosotros vamos a hablar de lo que lo dijo el pleno. Y en el pleno se hablará de tres liberaciones. Nosotros entendemos que no van a ser menos que los concejales liberados con la menor cuantía. Y si estamos hablando que la menor cuantía de liberación son 35.900, pues entendemos que los liberados serían en torno a eso. Es una suposición. Los tres liberados no es una suposición porque ayer no lo negaron. Entiendo, entendemos que, como si te pones en un punto de fuerza, en una negociación de fuerza y te lo aceptan, pues dirían, oye, como mínimo me vais a dar eso. Pero eso es una suposición nuestra. Es decir, evidentemente, lo que sabemos que hay que constar todo es que eran tres liberados mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!